Hola que tal clase, hoy con un corto video tutorial donde les van a mostrar de que manera podemos asociar nuestra tarjeta de crédito o de débito a nuestra cuenta de Paypal Ya sea pues porque queremos retirar nuestros fondos o porque simplemente queremos completar al 100% el proceso de nuestra cuenta Porque como pueden ver por acá en la parte que dice aproveche al máximo su cuenta Paypal pues dice que debemos de asociar una tarjeta para completar el proceso Bien, a ustedes le estará apareciendo en blanco, a mi no porque ya yo lo he finalizado Vamos a hacer clic en esa parte y ustedes serán redireccionados directamente a cartera Donde automáticamente le estará apareciendo este pequeño formulario que vamos a llenar o completar con la información de nuestra tarjeta de crédito o débito Como pueden ver vamos a seleccionar como primera opción el tipo de tarjeta que tenemos Sea Visa, Mastercard, Discover o American Express En mi caso es Mastercard, vamos a seleccionarla y como siguiente paso vamos a colocar el número de nuestra tarjeta Que son los 16 dígitos que están en la parte delantera de la misma Como siguiente paso vamos a colocar la fecha de vencimiento de nuestra tarjeta Y posterior a esto pues colocaremos el código de seguridad, el CSC Que son los 3 dígitos que están en la parte trasera de nuestra tarjeta Bien, lo colocamos y para finalizar pues verificamos o colocamos nuestra dirección Una vez colocada y verificada pues damos clic en guardar Automáticamente pues estaremos en esta parte donde aparece nuestra tarjeta asociada Donde dice pues nuevo y verificar Bien, tengo que decir que la tarjeta la cual queremos colocar debe de tener pues como mínimo 2 dólares Ya que Paypal hace este retiro para completar el proceso En dado caso de que a ustedes le de error en ese paso Pues lo que tienen que hacer es probar con otra tarjeta O llamar a su banco ya que lo que pasa en muchos casos Es que el banco pues retiene este tipo de movimiento Y al Paypal no puede retirar el dólar El cual ellos cobran Pues el proceso no finaliza Por lo que deben de llamar al banco Y decir pues que quieren hacer una asociación en internet Para la cual requieren algún permiso Bien, tienen esa opción llamar al banco o probar con otra tarjeta Bien, otra cosa antes de finalizar Es que tienen que saber que asociar la tarjeta no es lo único Sino que hay un siguiente paso de confirmación Como ya he hecho un video de como confirmarla Pues en la descripción, en las tarjetas Que está apareciendo ahora en la parte superior Y al final de este video Le estará apareciendo un enlace para que vayan a confirmar su tarjeta Espero que no tengan ningún tipo de problema Y la información sea de su utilidad Sin nada que decir Recuerda que solo tú puedes salir de la duda Recuerda suscribirte a cualquier duda o sugerencia En la descripción, espero pues tus comentarios Así que suscríbete Y hasta el próximo video tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!